será uno más y nunca volverá a ser uno ¿cuál sería su reacción si yo moviera mi mano y la pusiera sobre la de él? sería un gesto de afecto de ternura Dios mío, que falta debe hacerle sin embargo él no debe esperar que yo haga eso me puse el revólver acá y disparé los otros dos tiros yo tampoco lo espero solo escuchaba que ella se quejaba, agonizaba pobre idiota todavía no entendió que este es su castigo yo la escuchaba pero no sabía dónde una agonía prolongada hay gente que prefiere las teorías antes que conectarse con una persona nunca supe si esa preferencia era un modo epistemológico o la simulación de la incapacidad de amar al prójimo próximo, propio fue un día que me acuerdo con alegría cuando él no me permitió ingresar a un lugar que no era mi lugar porque como yo era nueva de los talleres desconocía todas las reglas y bueno, con mucha tristeza me retiré obedeciendo pero al rato me alegré con un taller que hizo otra coordinadora que se llama Malisa me fui a bailar a la murga y alegré mi alma y mi ser y volví de nuevo al taller de control mental en ese momento me cruzo en el pasillo del hospital con campelo y me hace, me saluda y me quedo así ¿cómo? él me saluda y ahora y ahí yo dije le saluda y sigo concurriendo al taller de control mental ahí fue el punto donde que algo me abrió en mi mente para que yo crezca y cada loco con su tema que contra gustos no hay disputas artefactos, bestias, hombres y mujeres cada uno es como él cada quien es cada cual y baja las escaleras como quiere pero puestos a escoger soy partidario de las voces de la calle más que del diccionario me privan más los barrios que el centro de la ciudad y los artesanos más que la factoría la razón que la fuerza el instinto que la urbanidad y un sius más que el séptimo de caballería me acompaña y cuando a veces lo llamo para que me ayude le digo Campello, ayúdeme yo oigo mi vocecita interior que me dice que es él que me habla y me dice Edelmira le dejé los talleres funcionan dentro del programa de salud lo que la gente hace tiene su luz y es decente tiene su lugar en el hospital todos nosotros a través del sistema de contribuciones municipal contribuimos y pagamos eso que después viene como servicio que es de pago no directo yo tengo que decir esto porque hay muchos funcionarios en mi hospital casi ninguno que creen que se trata de una dádiva el hospital público yo hoy todavía estuve haciendo noticias para explicar que el hospital público es el hospital que es de todos no el hospital que es de nadie estaba con Campello en un salud y crecimiento los jueves de 10 a 11 y media y yo tenía que ir a buscar a mi nieto ese mismo día pero me daba el tiempo pero de pronto a él se le ocurrió que en lugar de 11 y media iba a terminar a las 12 entonces yo le dije ah pero yo no puedo y entonces le expliqué las razones por las que no podía él me dijo y usted que quiere hacer y entonces yo le dije quiero las dos cosas ir a buscar a mi nieto y bueno y quedarme acá en el salud y crecimiento entonces me dijo bueno con una condición de que usted esté acá con cuerpo y el alma y entonces 10 minutos antes la dejo salir para que usted llegue a tiempo a buscar a su nieto pero cuando esté con su nieto tiene que estar con el cuerpo y el alma con él no acordarse de los 10 minutos que se perdió acá y cuando esté acá no tiene que pensar que tiene que ir a buscar a su nieto con algunas prácticas tradicionales de la ayuda desde la medicina la psicología inclusive el derecho y demás cosas los profesionales muy arrojados en pensamiento tradicional creen que por culpa de todo eso que pasa por culpa de la otra digamos la otra viene a ser de estos grupos o cualquier otra eventualidad nosotros creemos que hay como una crisis interna en el sistema de la ayuda y que esto hace que la gente que está como casada a muerte con ese modelo crea que los grupos de autoayuda son el enemigo de las prácticas de ayuda tradicional nosotros creemos que no es así de hecho nuestra experiencia es que gracias al trabajo de estos grupos la gente aprende a plantearse los problemas de salud más en primera persona que en tercera persona más en términos de lo que hago que en términos de lo que me pasa y es bastante frecuente que recién después accedan con mejor conocimiento de causa a un tratamiento como se debe digamos un tratamiento en donde uno va a hacer algo con el profesional de la ayuda no es que el profesional de ayuda le resuelva a uno los problemas en este sentido nosotros pensamos que la oposición es fatua incorrecta imaginada por ignorantes hay gente que ignora lo que es un grupo de autoayuda nosotros tenemos la experiencia en el grupo de suicidios de que cuando alguna persona el grupo de suicidios es populosísimo y muy gracioso cuando llega alguna de estas personas que está en tratamiento dice que su terapeuta le ha recomendado que no venga al grupo y casi siempre nosotros tenemos ya una cartita hecha en donde dice distinguido querido profesional bla 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 lo invitamos a que participe de la reunión y pueda hablar sobre este tema con su paciente con conocimiento de causa yo conocí campelo porque yo buscaba un taller que sea gratuito y me hablaron del hospital pirovano vine acá al hospital y me encuentro con una un tipo que decidía todo rápido entonces me me dio y me decidió antes que yo hablara un papel que decía tres talleres uno de Elena de otro de grupo de trabajo para gente de más de 50 años y otro para los que han tenido internación psiquiátrica en los tres en Daga un día de lluvia y había pocas luces en el pasillo y este yo estaba hablando no sé con quién se estaba peleando y no no reparó no se dio cuenta de que había un hombre delgado alto demacrado que se había parado justo en el borde de la sombra del del hall y después yo lo codeo al minuto y lo mira y lo invita a presentarse si venían por el sindicato de padres y el hombre dijo algo así como Juan depresivo y Campelo dijo con cara de asombra así fingida y dice ¿es cierto que su apellido? y bueno nos pusimos a reír todos y hasta él también entonces se sentó y continuamos la reunión en una sociedad para que la sociedad le pague a los científicos para Gracias.